Asamblea Son la mejor pareja del mundo esos dos Nosotras somos la mejor pareja del mundo No, 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 veate wey Si verdad Ella no puede ser más hermosa Ay, sí No, tú no puedes ser más hermosa Díguete, no Espérate Sí, ¿verdad, linda? Él es hermoso también ¿A quién se parece? Estaba pensando lo mismo ¡Diego! ¡Diego, totalmente! Me hace acordar a mi profesor de fotografía ¿Profesor? ¿Profesor, Diego? ¿Ah, sí, tu profesor? Sí, no sé, como que tiene un aire Tal vez la burla de los hongos Los dos son rubios, la barba Sí, no sé Tienen algo La forma de los hombros Los dos son rubios La misma edad ¿La misma edad? ¡La misma edad, hijo! ¿Ah, sí? ¿Tienen nuestra edad? Más o menos Sí Es súper buena onda el profesor ¿Tiene una paciencia? ¿Tiene una paciencia? No, no, no A ver, tranquí, sémonos No está pasando nada ¡Se la quiere coger, güey! No, lo importante es que dijo que El actual es hermoso Acto seguido dijo que su profesor se parecía a él Lo que nos hace pensar que ¡Su profesor le parece hermoso! ¡Que ella seguramente se lo tiene coger! ¿Pasalo? ¿Eh? ¿Pasalo? Ah, no, no, nada Es que pareciera que me gusta un poco su profesor? ¡No le digas! ¡Le clavas la idea! ¿Qué? ¿Nada que a mí? Es lindo, explica bien Pero no sé si sepa tantos datos de películas Además, contigo ya me encarillé un poco Eres simpático Ah, sí Soy simpático Yo solamente estoy diciendo que seguramente ¡Ey, quieres estar con ti! ¿Cancil? Sí ¿Y cómo sabes eso? Si yo fuera tu profesor Me querría coger No soy tu profesor Ya te quiero coger ¡Eso! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¡Que te apuraste! ¡Eso pasó! ¿Y cuál te gusta más? ¿La 2 o la 1? ¿Es la que nos vamos a poner a hablar de la pinche película? ¿La 2? ¡No, no, no! La 1 La 2 me gusta mucho De hecho esta es la un poquito más adulto Pero sí la 2, creo ¿A ti? ¿La 1? ¿La 2 también? ¿Ah, sí? ¿Qué? Y a ver, cuéntame por qué ¡Ah! Es más adulta Es profunda Es poética No sé Me parece Más profunda Más adulta Sí, sí Me parece más profunda En vez de adulta Sí, exactamente Eso te iba a decir Digo, en la 1 ellos tienen 20 años Están en Praga Solos una noche Son hermosos Porque son jóvenes Él viene de un desamor Se la pasan porque tienen un tren Es mágico Idílico Es Idílico Idílico Pero ¿Te gusta más la 2? Uy, más con todo, güey Es que la 2 Ya pasaron 10 años Ya se equivocaron Se dan cuenta de las mil razones Por las cuales no lo debían estar Pero Él entiende perfectamente Él entiende perfectamente Lo que le voy a decir Y ella sabe que va a decir Pero a pesar de todo Eso es lo más hermoso Digo No pueden estar el uno sin el otro Es mucho más real Honesto Honesto Profundo Es profundo Es profundo Como tú dijimos ¡Qué hermoso! Ay, Clara Este güey está haciendo todo bien nomás Ay, son muy bien Sí Me gusta eso que dices Soy peo ¿Qué pasa, chiquita? Ay, bucks Ay ¡Qué hija! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok, ahora sí! Vamos un poco A ver, a ver, a ver Ya estamos Estamos Acelerando No, todo eso No, todo eso No, 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 no Por la pandemia, baja la mano Por el pantalón Ya está Eso No los acereremos No los acereremos No los acereremos Pero que estas haciendo ¿Quién somos? ¿Estamos perdiendo el tiempo viendo esta película de mierda? ¡Vamos a la cama! ¿Qué es el neta que se puso a ver la tele? Clara, súbetela ahora, ¿qué le subo yo? Tranquila, por favor, demos nuestra opinión. Además, la 2 tiene la canción y toda esa escena que es hermosa. Eso no es una opinión, pero sí, ¿verdad? Claro, es hermosísima esa canción, de hecho la compuso ella. ¿De verdad? Sí, sí, es más, hay textos de ella que los escribió él y textos de él que los escribió ella. ¿Cómo sabes eso? Bueno, no sé, colecciono datos inútiles que a nadie le interesan. A mí sí me interesan todos.